Ahora sí, uno de los temas que ha sonado durante muchísimo tiempo desde que nuestro presidente propuso una reforma para fortalecer el INE. Yo creo que esa ha sido la gran mentira que ha promovido la oposición respecto a que nosotros queríamos destruir totalmente al INE. Pero ya los compañeros federales, nuestros compañeros también que están muy activos en Twitter, han especificado el por qué estamos fortaleciendo el INE y en qué consiste la reforma. Que obviamente todo lo que decían, que lo queríamos desaparecer, que ya no iba a haber credenciales de elector, que se iban a terminar las 32 juntas estatales, pues todo eso no tenía nada que ver con la propuesta de reforma. Incluso, recordar a CITSUR, porque también nos acompañaste, estuvo aquí en el Congreso de Jalisco el secretario Adán Augusto y él nos explicó que no era un despido multitudinario de personas que estaban trabajando en el INE, que nosotros estábamos hablando de las personas que trabajan de manera eventual en el INE y que por esta reorganización ya no serían necesarios sus contratos. Pero la oposición decía que se iban a despedir a más de 8000 trabajadores, cosa que es totalmente mentira. Y de este señor, Lorenzo Córdoba, creo que ha sido una de las etapas del INE más oscura, lo que hemos vivido con esta persona. Él inicia en el 2011 a trabajar como consejero y en el 2014 inicia como presidente del INE. Y vamos a recordar perfectamente que fue, yo creo, la primera ocasión que puse lupa en este personaje cuando se burla de un dirigente indígena. Él, recordarán en una llamada que tenía, decía que casi casi le hablaba como yo, yo llamarme fulano de tal. Cómo cuando una persona no conoce la riqueza que nosotros tenemos gracias a las comunidades indígenas, cómo es tan fácil burlarse. Y esa persona es la que está defendiendo la democracia. La democracia es el pueblo y el pueblo en México es indígena. Entonces, esa parte de ese escándalo que incluso fue hasta a nivel internacional, pues nos dejó un mal sabor de boca del trabajo que está haciendo esta persona en el INE. Y más aún cuando a la misma democracia que ahorita en su, este, esta ponencia o lo que está haciendo, vendiendo, que dice que el INE no se toca, que la democracia no se toca, perdón. Claro que la democracia se toca porque la democracia, el origen de la palabra democratos es el poder del pueblo. Y si el pueblo dice esto cambia es porque va a cambiar. Sin embargo, como sabemos y como ya lo estás mencionando, ellos lo que quieren es seguir conservando sus privilegios. También recordaremos, digo, ese fue uno de los escándalos más sonados de Lorenzo Córdoba. También recordarás, y aquí nos va a apoyar nuestra invitada también, que es de allá de Coahuila, que el INE había lanzado una, un bloqueo, por así decirlo, para que no se transmitieran las mañaneras en Coahuila y en Hidalgo. ¿Por qué no quieren que el pueblo esté informado? Creo que esto ha sido un control desde el poder para que nosotros como ciudadanos no sepamos lo que está haciendo el presidente. Y esto sucedió, y lo van a recordar todos los que nos escuchan de Coahuila y Hidalgo, que se había prohibido la transmisión de las mañaneras. Imagínense que nuestro presidente nos informe qué está haciendo todos los días. Es un acto de democracia. Nos está informando, es un acto de transparencia y de rendición de cuentas. Y que lo quieran prohibir desde el INE y luego digan que ellos están defendiendo la democracia, pues digo, creo que es una contradicción increíble.